Hola amiguitos, bienvenidos a nuestra clase de religión. Amiguitos, miren, hoy me encuentro desde aquí, desde el colegio. Ya está nuestro salón. Bueno, amiguitos, quiero que recortemos todo lo que hemos hablado en religión. De Dios, de la creación, del respeto a la vida, del quinto mandamiento que es no matar. Quiero que escuchen lo maravilloso que es la naturaleza, lo maravilloso que es la creación, lo maravilloso que es lo que Dios nos dio. Quiero que escuchen un momento. Amiguitos, la vida no es solamente las personas que dan vida, sino todo esto. Los animales, las plantas, la naturaleza, todo eso es vida. Los animales también dan vida, los árboles también dan vida, dando sus mejores frutos, dulces, sabrosos, ácidos. Todo eso es la naturaleza, todo eso es vida. Quiero que también recordemos el quinto mandamiento, que fue no matar. Recuerden que no solamente matamos con disparos, con armas, cuando herimos a una persona, sino también con palabras. Le herimos, le herimos, le podemos herir los sentimientos a esa persona porque la hemos tratado mal, porque le hemos dicho alguna palabra fea o hemos hecho alguna acción fea. Recordemos siempre medir nuestras palabras. Recuerden que debemos respetar, cuidar, amar todo lo que Dios nos dio, toda nuestra naturaleza, todo nuestro entorno, todo esto bonito que podemos ver, el cielo. Muchas personas no pueden ver lo bella que es la naturaleza, lo bello que todo Dios nos dio. Entonces recuerden siempre cuidar, amar y respetar a la naturaleza, amiguitos. Bye, bye.